Bueno, pues mujeres referentes. Las mujeres que van a ir subiendo a partir de ahora este escenario son mujeres valientes, capaces, comprometidas y reconocidas por ello. La gran gestión que en cada una de las legislaturas ha venido haciendo en Palma del Río, el Partido Socialista, ha situado a nuestro pueblo en el lugar importante que le corresponde como ciudad dentro de Córdoba, como una ciudad de progreso. Una de las fortalezas de esta gestión ha sido el trabajo y las políticas llevadas a cabo con el resto de la provincia y, en estos últimos años, con el respaldo y el impulso firme del Gobierno de España. Cada vez y cada vez, donde la mujer toma un papel más protagonista. Hoy Esperanza cuenta con el calor y el apoyo de la secretaria general del PSOE de Córdoba y de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotros, por estar con Palma del Río. En estos tiempos de ruido son las políticas reales las que deben prevalecer, las de lo público y las de todos. Y vuestro papel en esa prevalencia es muy importante. Que estéis hoy con nosotros, para nosotros, es muy importante. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Toma la palabra Rafi Crespín, secretaria general del PSOE en Córdoba y diputada en el Congreso. ¡Qué linda eres, Ana Belén! Y qué bonito lo hacéis todos en Palma del Río. Mira, yo soy una defensora de la política. Quien me conoce lo sabe. Y, además, lo llevo a gala. Llevo a gala ser defensora de la política. Y cuando me preguntan por mi profesión, que tengo otra, pero digo, yo soy política. Porque la política, cuando es política, con mayúsculas, se hace así. Como vosotros lo hacéis en Palma del Río. Se hace así de bonito. Porque para ser política, para servir a la gente, hay que ponerle a todo mucha cabeza y mucha razón. Porque hay que diseñar qué queremos para la gente. Pero ¿sabéis qué? Que hay que hacerlo con la paleta de colores de las emociones. Porque también, como dice nuestra alcaldesa, como dice la candidata a la alcaldía por el PSOE, las ciudades son para que la gente sea feliz. Y lo hacéis tan bonito, y lo hacéis con política, con mayúsculas, que digo yo que algo habrá tenido que ver eso para que este pueblo esté gobernado desde las primeras elecciones democráticas municipales por grandes socialistas. Palma del Río es un espejo como otros muchos municipios, pero Palma del Río lo ha llevado a gala porque, además, como he dicho, desde las primeras elecciones democráticas han ido diseñando y han ido ilusionando y soñando lo que querían para esta vuestra ciudad, la ciudad a la que amáis. Y detrás de esto se ha dicho aquí, por compañeros y compañeras, hay mucho trabajo, mucho tesón. Eso es lo que representa Esperanza y eso es lo que representa su equipo. Tanto es así, Esperanza, que hoy estamos orgullosos, estamos felices y estamos agradecidos de que el Gobierno de España, al que además representa aquí hoy nuestra ministra de Transporte, haya conseguido un proyecto en el que llevábamos décadas, décadas peleando. Y el alcalde de Posada y la alcaldesa de Palma del Río han defendido ese proyecto y han tenido ahí arriba a un Gobierno sensible para que hoy la movilidad sea un derecho al alcance de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso trae mucho progreso y mucho desarrollo a esta tierra y especialmente para los jóvenes. Por tanto, orgullosos de todo lo que estáis defendiendo y lo que estáis haciendo, como lo habéis hecho siempre. Porque ese tren es el tren del futuro. Pero además es el tren que está defendiendo una movilidad sostenible. Porque mirad cómo diseñamos y pensamos que queremos mañana para nuestro hijo. Este partido, que es el partido defensor también de la solidaridad, defiende la solidaridad del presente, pero tiene que pensar en la solidaridad del futuro. Y sabéis qué? Que el futuro se tiene que escribir en verde. Y se tiene que pintar de verde. Porque si no, no estaremos a la altura de las circunstancias y de los años que le tocan y les tocarán vivir a nuestros jóvenes. Por eso, este partido es un partido comprometido con el verde y con el cuidado del medio ambiente. Y es un partido que, como ustedes saben, nunca negó que el cambio climático existe. Y por eso, cuando Esperanza lleva a cabo el Gobierno, la gestión de distintos temas, y quiero empezar por el más importante o uno de los más importantes aquí, que es el de la agricultura, el de la defensa de vuestra naranja, la mejor naranja del mundo, lo hace con proyectos que son sostenibles medio-mentalmente. Por eso, ella le pone ese color verde. Tanto es así que ha puesto en funcionamiento el Grupo Operativo para el Análisis y Gestión de la Citricultura Sostenible. Ese es el modelo del Partido Socialista. Eso hacen nuestros gobernantes. Ser solidarios con el presente y ser solidarios con el futuro. Sobre todo ahora, que estéis viendo las dificultades que estamos viviendo con la escasez del agua y que también en la agricultura hay que aprender y hay que incorporar todo aquello, toda aquella tecnología, toda aquella modernización que nos permita cuidar de un bien que es escaso. Pero si no hay agua, no hay vida. Y estaremos condenando a los ciudadanos y ciudadanas que tendrán que vivir en el futuro. O nuestro modelo europeo. Los socialistas somos europeístas. No tendremos que demostrar eso, ¿no? Desde Felipe. Y lo defendemos desde el proyecto de la socialdemocracia. Pero si es que yo, cuando escucho a Esperanza, decir con esa ilusión y con ese orgullo cómo está defendiendo los fondos europeos, la cantidad de ejemplos que le ha enseñado a la ministra cuando veníamos caminando. Pues mira, yo os digo una cosa. Tenéis un ayuntamiento, un equipo y una alcaldesa que gestiona los fondos europeos mejor que ningún otro municipio. Pero es que además los gestiona mucho mejor que la Junta de Andalucía. Que digo yo que la Junta de Andalucía tendrá muchos más recursos que tiene el ayuntamiento de Palma del Río para gestionar los fondos europeos. Bueno, pues esos fondos europeos, el Partido Popular, en la Junta de Andalucía los tiene que devolver porque no los gestiona. Pero es que el Partido Popular va a Europa a hablar más de España para impedir que vengan fondos europeos. Que lo que nos están permitiendo es que la gente viva mejor, que la gente tenga oportunidades y que Palma del Río se siga desarrollando como lo estáis haciendo aquí los socialistas. O podemos hablar de nuestra defensa de la democracia participativa. A nosotros nos gusta hacer las cosas con la gente. Y de eso Esperanza, además, siempre da muy buen ejemplo. Lo decía antes Ana Belén. Porque gobernamos para la gente. Pues si gobernamos para la gente, hagámoslo con la gente. Por eso hemos defendido siempre esa democracia participativa. Hemos defendido el empleo y el crecimiento. Sé que el Partido Popular se ha dedicado durante muchísimos años y todavía lo sigue haciendo intentando hacer ver a la ciudadanía que los socialistas no somos buenos gestores. Miren, pues creo que si Palma es un ejemplo de esa buena gestión y el Gobierno de España también lo es porque la economía va bien. Y con el modelo socialdemócrata estamos demostrando que se puede generar empleo, que hay oportunidades y que la economía va bien. Por tanto, yo quiero decirle a todos los palmeños y las palmeñas que pueden confiar plenamente en un partido como este, que es un partido que gestiona, que gestiona bien y que lleva la economía por buen camino. Lo ha dicho antes la compañera también, la cantidad de empresas nuevas que hay, como tenéis el centro tecnológico. Bueno, o no hay más que ver en el plazo que estáis pagando a los proveedores. Y yo también me acuerdo, compañero, de cuando se gestionó la crisis por el Partido Popular y cuando la gestionamos nosotros. Tú has puesto el ejemplo de la educación. Yo pongo aquí ahora el ejemplo también de la economía, del empleo, de los empresarios y las empresarias, porque los socialistas también estamos al lado de los empresarios y las empresarias. Yo era alcaldesa en el año 2009, 2008, 2010. ¿Qué año es más duro? ¿Qué año es más duro? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Muchos sin nuevas oportunidades. Pero ¿cuántas empresas tuvieron que ir a presentar concursos de acreedores? ¿Cómo estaban los juzgados de lo mercantil? Y ahora estamos creando más empresas y hemos demostrado con la pandemia que no hemos dejado a ningún trabajador atrás. Y luego hay que hacer ciudades inclusivas. Nosotros somos los defensores de la inclusión. Nuestras ciudades tienen que ser ciudades no solo para vivir. Los socialistas somos tan ambiciosos que no nos conformamos con eso. Nosotros queremos ciudades para vivir, pero queremos ciudades también para convivir. Y eso es importante. También hay que ver cómo gestiona la convivencia el Partido Socialista con respecto a la derecha. Y lo digo en esta ciudad o lo digo a nivel de España. Hay que pensar también, amigos y amigas, cómo se defiende la convivencia. Yo no pude venir a la inauguración de un gran centro que tiene esta ciudad, de una gente maravillosa, a la que yo conocí hace 20 años, a Panedi. La integración de las personas con discapacidad. Hace 20 años que yo conocí a esa asociación cuando empezaba a dar sus primeros pasos y estábamos defendiendo la inclusión real de las personas con discapacidad. Pero mirad, en el orgullo de ser socialista y de defender la política con mayúsculas, como aquí lo hacéis, en Palma del Río, hay un tema que ahora está asustando a los socialistas. Y yo estoy orgullosa y feliz, como diputada socialista por Córdoba, que esta semana, en el Congreso de los Diputados, como siempre hacemos los socialistas, que siempre vamos a la vanguardia, cada vez que hay un problema, somos los primeros que empezamos a poner las primeras piedrecitas para intentar construir algo bonito. Hay un problema que es el problema de la soledad. Y la soledad existe entre los mayores, pero también existe entre los jóvenes. La soledad tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias graves en las emociones. Tiene consecuencias graves en la salud mental. Tiene consecuencias graves también en el sistema sanitario. ¿Y sabéis qué? Que los socialistas hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para empezar a pensar en esa gente que está sola. ¿Y sabéis qué? Como secretaria general del PSOE, en Córdoba yo le pido a los compañeros y compañeras, a los alcaldes y alcaldesas, socialistas, que nadie en sus pueblos se sienta solo. Y efectivamente, Esperanza es una luchadora. Y es de las que se pone detrás de la pancarta. Porque los socialistas que defendemos la política útil defendemos la reivindicación. La reivindicación en positivo, desde el respeto, pero la reivindicación de lo que creemos que nos corresponde. Y es tan leona que habéis visto que ahí está peleando por el hospital. Y podéis estar orgullosos porque ese hospital también tiene sello socialista. Se construyó con los socialistas y el Partido Popular está desmantelando la sanidad pública en Andalucía. Y lo está haciendo con los hospitales de referencia, en este y en otro. Pero no tengáis la menor duda de que Esperanza va a seguir siendo alcaldesa. Y de que el PSOE va a ganar las elecciones. Y de que ese hospital tendrá lo que tiene que tener para que los palmeños, las palmeñas y los ciudadanos y ciudadanas de la comarca, los que asisten, tengan lo que los socialistas pusimos en pie. Que es una sanidad pública, universal y de calidad. Y ese es el compromiso de los socialistas con todos vosotros y con todas vosotras. Mirad, ese compromiso con la política, porque la política lo único que necesita es compromiso. Yo siempre digo que uno nunca, hay una cosa que no puede elegir. Que es donde nace. Donde nace y cómo nace. Por eso se puede definir en todas las elecciones municipales a un socialista de la siguiente manera. ¿Hay cohesión territorial y cohesión social? Porque cuando hay cohesión territorial, como se pone de manifiesto con el tren, y cuando hay cohesión social, como se pone de manifiesto con las políticas que aquí se están desarrollando, esa es la política con mayúsculas. Esa es la política que ha hecho el PSOE siempre. Y que aquí es un ejemplo. Decía Aida, que es una compañera que va a la candidatura, y que vi su publicación anoche, que me salió un tweet, porque claro, los jóvenes son más tuiteros y todas estas cosas. Y decía, me afilié a las juventudes para hacer política, para cambiar la vida de la gente. Efectivamente, Aida, eso es lo que hace la política, cambiar la vida de la gente. Pero ahora, quiero hacerlo para comprometerme plenamente con mi pueblo, con los palmeños y con las palmeñas. Poesa, compañeros y compañeras, en la política de verdad. Esperanza nos enseña a todos una cosa. Y los socialistas, además, la llevamos a gala. Nosotros es verdad que las cosas las hacemos con mucha tranquilidad. Las hacemos con mucha humildad. Las hacemos con mucho respeto. Porque, ¿sabéis qué? Eso es lo que quiere la mayoría social de esta tierra. Y eso es lo que quiere la mayoría social de Palma del Río. Como eso es lo que quiere la mayoría social de Palma del Río y como eso es lo que merece la mayoría social de Palma del Río, esto no se puede escribir con otro nombre que sea Esperanza. Así que, Esperanza, me conociste, que siempre me lo recuerdas con unas botas blancas, con 23 o 24 años menos, hoy me he puesto de blanco para que aquello que salió entre nosotras y que surgió entre nosotras, sepas que estás más vivo que nunca, sepas que tienes un gran partido detrás, que tienes un gran equipo y que este partido, que tiene 144 años, puede decir hoy que es el partido más moderno que existe. No hay partido más moderno que se adapte mejor a las circunstancias que vienen. Creo que lo hemos demostrado con la pandemia, con el volcán, con la guerra. Creo que hemos demostrado que fuimos los primeros que dijimos, oye, que se tiene que pintar todo de verde esperanza, que nos estamos cargando el planeta, que el futuro se queda sin oportunidades. Pues, amigos y amigas, aquí ofrecemos, en Palma del Río, esperanza, mucha esperanza. Muchas gracias. Que me iba sin una cosa importante, que es dar paso a nuestra ministra, a la ministra que ha hecho posible el proyecto del tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, a la ministra que le da oportunidades a esta tierra. Y una cosa importante, lo he dicho antes en los medios de comunicación, porque también es la ministra de Vivienda. y nuestro presidente y secretario general del PSOE de España se ha comprometido con que la vivienda tiene que ser el quinto pilar del Estado del Bienestar. Los socialistas con la gente, con los derechos, ayudando. La política útil, la política con mayúsculas. Raquel, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Rafi, eres un amor y la verdad es que yo estoy encantada de poder estar aquí con todos vosotros y vosotras en Palma del Río y muchos ya lo sabéis que para mí estar en Córdoba es como estar en mi segunda casa. Mi madre era montillana y por lo tanto pues tengo vínculos de sangre que me unen a esta tierra, pero no podía faltar tampoco a la presentación de Esperanza, de Esperanza Caro. y también la verdad es que estoy, me siento muy orgullosa de poder participar siempre que me invitan a participar de una presentación, de una candidatura. Yo la verdad es que me siento muy honrada, muy orgullosa y sobre todo también me siento muy agradecida porque creo que es importante. Hoy ya es un día yo creo que importante para vosotros, para la candidatura, pero también para los palmeños y las palmeñas y creo que también merecéis recibir nuestra gratitud y nuestro agradecimiento porque eso de presentarse para ser la alcaldesa de tu municipio, de tu ciudad es algo que llena mucho, es algo que llena mucho pero que también supone asumir una enorme responsabilidad. Lo digo yo porque hace cuatro años me encontraba en esta tesitura, yo he sido alcaldesa y por lo tanto sé muy bien, sé muy bien lo que se disfruta, sé muy bien lo que se experimenta pero también sé que esta es un trabajo muy intenso y además me consta que eres una intensa trabajadora que también lo decía antes Ana Belén y por lo tanto pues nos tenemos que sentir agradecidos pues a ti Esperanza en primer lugar pero también a todos esos hombres y mujeres que la acompañáis en esta aventura que es una aventura extraordinaria que es la política local, la política yo creo que es la política de la proximidad pero la política verdaderamente en mayúsculas, la que mira de frente a los ciudadanos y la que da la respuesta más inmediata a lo que nos piden nos piden soluciones a sus problemas y en eso yo creo que la primera puerta a la que acuden los ciudadanos es a la puerta de sus ayuntamientos y por lo tanto muchas gracias Esperanza pero también me gustaría empezar también con optimismo y es que tenéis mucha suerte aquí en Palma del Río porque tenéis la mejor alcaldesa pero es que además yo no dudo que vais a seguir teniendo a Esperanza como alcaldesa a partir del próximo 28 de mayo y eso y eso la verdad no es porque lo queramos nosotros que sí evidentemente claro que lo queremos sino porque desde luego los hechos hablan por sí solos yo creo que Esperanza también ha recogido una herencia de transformación de este municipio con el trabajo que han hecho los anteriores alcaldes socialistas Manuel Salvador José Antonio también muchas gracias compañeros por vuestra dedicación vuestra dedicación también a la transformación de Palma del Río pero decía yo creo que Esperanza en estos años que han sido unos años muy complicados desde luego que ha conseguido grandes cosas para esta ciudad antes lo decía Ana Belén esta es una ciudad que está de moda y que además pues en fin tiene un exponente que yo he tenido la oportunidad de visitar hace un ratito con esa casa de la moda con ese museo de la moda de Victorio Luquino que se ubica en ese convento de Santa Clara y que me parece una maravilla pero más allá de eso de fomentar la cultura pues también hay otros datos que también avalan tu gestión y que también avalan lo mucho que ha mejorado también Palma del Río en estos últimos cuatro años eres un ejemplo y sois un ejemplo de lucha contra el desempleo ¿no? habéis reducido en un 13% el desempleo en estos últimos años también sois un ejemplo de apoyo al tejido empresarial ¿no? 37% de empresas más que se han implementado que se han implantado aquí en Palma del Río para generar riqueza para generar oportunidades para generar trabajo y trabajo de calidad también habéis sido un ejemplo y no hay nada más que ver y pasear por vuestra ciudad para ver todo lo que habéis todo lo que habéis aprovechado y qué bien habéis gestionado los fondos europeos y mirad no es sencillo esto de gestionar los fondos europeos no es sencillo pero aquí se ha hecho muy bien se ha hecho con inteligencia y desde luego aprovechando hasta el último céntimo de esos recursos para mejorar la ciudad y también habéis sido un modelo en eficiencia energética y también en sostenibilidad lo decía antes muy bien Rafi Crespin que muchísimas gracias Rafi también por todo el trabajo que estás haciendo ella es la secretaria general provincial pero además es diputada lo sabéis y no sabéis cómo lucha cómo lucha los temas de Palma del Río pero todos los temas los temas de Córdoba así que Rafi de verdad muchísimas gracias también por tu trabajo y por hacer realidad también esos proyectos luego hablaremos me permitiréis que haga referencia a ese servicio ferroviario de proximidad pero también muchísimas gracias Rafi porque ha sido tu determinación también la que lo ha hecho posible por lo tanto en fin ejemplo de muchas cosas ejemplo de muchas cosas que desde luego pues suponen oportunidades para la gente oportunidades para la gente que nos necesita que nos necesita y nos ha necesitado tanto durante estos años que hemos pasado por una pandemia que ahora estamos sufriendo el impacto de la guerra de Ucrania pero que pese a ello los socialistas ya lo sabéis no nos hacemos pequeñitos nos crecemos ante las adversidades y sobre todo sabemos del lado de quien nos toca estar a nosotros nos toca estar siempre del lado de la gente y eso es lo que ha motivado entre otras cosas también ahora hacía referencia a que hayamos puesto en marcha esos servicios de proximidad esos servicios que están mejorando la vida de la gente lo estabais diciendo vosotras ahora pero es que también me lo decía Chema el compañero que me acompañaba hasta aquí hasta Palma del Río me decía ministra como está mejorando sobre todo esa facilidad de movilidad para los más jóvenes dice yo que tuve que estudiar y que iba a la universidad y que no tenía este servicio ahora pienso madre mía como este servicio está siendo de útil y también Esperanza que ha recuperado ese servicio de autobús para llevar a los palmeños y a las palmeñas hasta la estación de tren por lo tanto mirad yo creo que también esa política útil que aplica Esperanza aquí en Palma del Río es la misma política útil que a nosotros desde el gobierno de España pues nos sirve para implantar y para aprobar y para poner en marcha esos servicios de proximidad lo que también nos motiva a que hayamos también ayudado a esos proyectos de rehabilitación energética que se están llevando a cabo gracias a a los fondos del plan de recuperación transformación y resiliencia ese proyecto de rehabilitación de los vestuarios de la piscina municipal también que nos haya que nos haya llevado a apoyar también esa rehabilitación y esa conservación de la muralla almohada que también tenía la oportunidad de visitar y de pasear antes con la alcaldesa y ver un poquito de esa muralla y bueno y en definitiva esto lo que es que hay dos maneras de gobernar la nuestra que es la de hacer políticas útiles y la derecha que sobre todo también tiene una premisa que aplica siempre que pueda que es la de recortar los servicios públicos nosotros desde luego defendemos los servicios públicos porque somos personas que confiamos en la fortaleza de los servicios públicos y que es los servicios públicos los que permiten llegar allí donde no llega el mercado que permite cubrir las necesidades de aquellas personas que no tienen que no tienen recursos en cambio el Partido Popular se dedica a debilitar a estrangular los servicios públicos y lo estáis sufriendo aquí en Palma del Río ¿no? con esas vacantes del centro de atención primaria que no se cubren ¿no? me decían antes de 10 médicos que hay de 10 médicos que hay o de 13 médicos que hay hay 5 vacantes de la plantilla que no se han cubierto y por lo tanto eso genera colas colas y colas de pacientes que no pueden ver garantizado su derecho un derecho universal que tienen que es a la sanidad pública también ¿no? el nuevo hospital me decía antes Esperanza sí es un hospital que han puesto en marcha pero que está a medio gas que no tiene más especialidades de las que tenía el anterior centro médico el servicio de ambulancias también que es un desastre ¿no? después de la última adjudicación de la de la junta ¿no? y Esperanza lo ha dicho en alguna otra ocasión ¿no? el Partido Popular está haciendo posible que la sanidad en Palma del Río esté en la UCI y nosotros decimos no nosotros decimos que a los servicios públicos hay que garantizarlos que hay que proteger a la gente y por eso nosotros este gobierno ha incrementado el gasto social en un 45% desde que gobernamos en el año 2018 y ese gasto social y ese gasto social ha ido destinado a la sanidad a la educación a la dependencia a las pensiones y mirad y ahora también va a ir destinado a la vivienda a la vivienda yo creo que que todos sabemos ¿no? que este país tenía una asignatura una asignatura pendiente que era garantizar eso que reconoce la Constitución como un derecho la vivienda hasta ahora se ha vivido en este país no como en fin no una esperanza sino que en la mayoría de casos se ha vivido pues como una angustia se ha vivido como un imposible ¿no? esos jóvenes que no han podido empezar su proyecto de vida porque no pueden acceder al pago de un alquiler y que les decíamos que les decíamos a esas familias que en fin vivían como os decía antes con angustia al poder llegar a final de mes poder pagar la hipoteca poder pagar el alquiler que le decimos a esos jóvenes que no podían tampoco iniciar ese proyecto de vida pues en fin había que darles una respuesta y por eso nosotros hemos hecho posible y el próximo 27 de abril vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia y eso no es poco y eso no es poco porque no nos lo han puesto fácil porque había muchos que decían que no íbamos a ser capaces de aprobar esa ley de vivienda pero lo hemos dicho lo hemos hecho lo dijimos y nosotros lo hemos lo hemos hecho decimos que no al modelo del PP que se dedicó a inflar la burbuja inmobiliaria que se dedicó a vender vivienda pública a fondos buitre que se dedicó a beneficiarse del pelotazo inmobiliario generando corrupción que lleva nombres y apellidos de dirigentes del PP y a todo eso nosotros decimos no nuestros modelos son totalmente antagónicos nuestro modelo es el de defender a la gente el de darles esperanza y el de darles oportunidades y por lo tanto aquellos que ya están diciendo y al Partido Popular que ya están diciendo que no van a aplicar la ley que la van a recurrir lo que hay que exigirles y lo que hay que someterles es al reproche social porque atacando esta ley no están atacando al gobierno están atacando a la gente están privando a la gente de las oportunidades que merecen y por lo tanto aquí estamos los socialistas para aprobar cuantas medidas sean necesarias para dar oportunidades y soluciones a los problemas de la gente nos han dicho estos días que estas medidas y que estos anuncios que está haciendo el presidente del gobierno son electoralistas no son electoralistas yo a esos les digo vamos a aprovechar hasta el último minuto de la legislatura para abordar estas transformaciones y esta revolución reformista que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y no nos va a temblar la mano no nos va a temblar el pulso vamos a seguir haciéndolo hasta el último día como lo hemos hecho con la reforma laboral como lo hemos hecho con la reforma laboral hemos sido valientes también la derecha nos decía que la reforma laboral iba a suponer la mayor destrucción de empleo que se ha visto en este país tenemos datos de afilación a la seguridad social históricos tenemos datos de creación de empleo datos de reducción del desempleo a los niveles del año 2008 estamos generando oportunidades eso es lo que ha propiciado la reforma laboral estabilidad garantía futuro salarios dignos dejar afuera y decir no a la precariedad laboral eso es lo que hemos hecho los socialistas y lo mismo hemos hecho con las pensiones también nos decía el partido popular que con la reforma de las pensiones iba a quebrar el sistema que era imposible que no se podía hacer y lo estamos haciendo y estamos demostrando que hay otra manera de gobernar ellos favorecen a los privilegiados a los que más tienen se oponen a los impuestos que graban a las grandes rentas de capital a las energéticas a la banca se niegan se niegan ellos quieren un festín para los de arriba a costa de los salarios y a costa de los derechos de los trabajadores de los de abajo y aquí estamos nosotros para decir que eso que eso no va a ser así que eso no va a ser así también han intentado cuestionar han criticado los fondos europeos si han ido a hablar mal de España a Bruselas si hasta el comisario europeo le ha tenido que decir al señor Feijó que sea un poquito más constructivo al moderado de Feijó al que nos venía de moderado y le han tenido que llamar la atención para que sea un poquito más constructivo y como así todo como así todo el Partido Popular profetizaba también el apocalipsis económico en este país yo recuerdo el verano pasado que cuando acudía a foros en el que había empresarios todos decían hombre no es que esto va a ser terrible este otoño va a ser terrible bueno hemos acabado acabamos el año 2022 siendo uno de los países que más crecía de la eurozona siendo el país con el IPC y con la inflación más baja somos el país de la eurozona con mejores previsiones de crecimiento económico para el año 2023 es que son los agoreros de la catástrofe es que son los agoreros y los y los profetas de la crisis y del caos y nosotros por mal que les pese por mucho que les pese estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra de otra manera y de eso va de eso va de continuar con esta senda de progreso con esta senda de transformación que estamos llevando a cabo en nuestro país nosotros también lo decía antes muy bien Rafi estamos utilizando los fondos del plan de recuperación transformación y resiliencia para proteger aquellos que más lo necesitan pero desde luego para permitir que este país continúe avanzando somos un país referente en energías renovables en esa revolución ecológica en esa revolución verde que tiene que ser la respuesta por la que desde luego pase nuestro tejido económico nuestro tejido productivo y mirad lo estamos haciendo posible estamos haciendo posible que nuestro país sea líder en energías en energías renovables y eso no es gratuito eso se consigue gracias al trabajo a la perseverancia y también gracias al reconocimiento internacional que están teniendo nuestras políticas y que está teniendo también nuestro presidente del gobierno ayer supimos que el presidente norteamericano Joe Biden ha invitado al presidente del gobierno el día 12 de mayo a mantener una reunión con él una reunión para reforzar esos lazos que tenemos con Estados Unidos pero desde luego también para reconocer el papel de las políticas transformadoras de nuestro país por lo tanto sintámonos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo desde luego que tenemos motivos para mirar con optimismo el futuro para mirar el futuro con esperanza y no nos podemos permitir que venga la derecha a revertir a revertir y a retroceder en derechos en oportunidades en libertades en todo lo que estamos reconstituyendo durante estos años de gobierno de gobierno progresista eso lo necesitamos en el gobierno de España eso lo necesitamos también en todos los ayuntamientos por lo tanto nos quedan unas semanas muy intensas y unas semanas de trabajo pero como decía antes Ana Belén desde luego que merece la pena merece la pena trabajar por el futuro trabajar por la ilusión y trabajar sobre todo por darles la esperanza la esperanza que representa esperanza caro a los más jóvenes a los más pequeños aquellos que confían en nosotros para que dejemos un país en sus manos pues todavía todavía mejor y sobre todo y me parece muy bonito esto que decías esperanza un país y una ciudad una palma del río en el que la gente quiera vivir y en el que la gente sea feliz así que compañeros y muchísimas gracias yo de verdad que estoy segura que esperanza va a ser va a seguir siendo la próxima alcaldesa de palma del río y desde luego sabéis que contáis con todos nosotros con toda la familia socialista que nos sentimos orgullosos de nuestros principios de nuestros valores también me ha gustado mucho pues ese no esa referencia del segundo compañero de la lista que ha hablado que bonito ser socialista significa eso dejar de pensar en el yo para pensar en el nosotros y pasar del individualismo a pensar en lo colectivo eso es lo que representamos los socialistas no olvidemos de donde venimos que somos un gran proyecto que nos tenemos que sentir orgullosos y que desde luego esperanza te mereces ganar el próximo 28 de mayo así que avanzamos con esperanza esperanza tienes la palabra y muchísimas gracias a todos y a todas y de verdad trabajemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias